Hola Capricornio, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 23 de diciembre de 2019 y comentaros que como hemos hecho en años anteriores, la última semana de diciembre y la primera de enero no habrá horóscopo semanal porque dedicamos el tiempo al ritual de año nuevo que subiremos en estos días y también las predicciones del próximo año, las generales. Los números de la suerte que damos siempre en el horóscopo semanal los vamos a dar en este vídeo que estás escuchando ahora hasta que volvamos a la normalidad. Sin más, comenzamos. En este ciclo de hoy, además que se inicia hoy lunes, tienes un día maravilloso. Mira, te acompañan sensaciones interesantes del planeta Mercurio, el planeta Venus está de tu parte, tu constancia te dará los logros que estés buscando. Superarás cualquier impedimento, cualquier bache en el camino que hasta la fecha se haya estado interponiendo entre tu realidad y tus sueños, entre tus deseos y tus posibilidades. Esta etapa que en estos momentos estás viviendo con la fase astral presente hace que te encuentres en la mejor disposición para empezar algo nuevo, distinto, terminar lo que no te conviene y disponerte a disfrutar a plenitud de todo lo que la vida te esté ofreciendo en estos instantes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, no seas rígido o rígida a la hora de ejercitarte si te sientes el cuerpo indispuesto o indispuesta, pues las señales del organismo deben atenderse. A veces más vale un día de descanso que querer superar tus límites y al final pues meter la pata. Si no estás en las mejores condiciones, no insistas y descansa. Tus músculos requieren de un periodo de distensión. Para el tema laboral, sales genial de un problema legal asociado con tu trabajo, pero debes tomarlo como una experiencia vital para no volver a caer en los mismos fallos. Una vez resuelto este asunto, elimina las causas del contratiempo definitivamente. Para el tema económico, no trabajes solo o sola, busca compañía y conseguirás éxito económico. Muchas veces te tendrás más en lo que puedes hacer por ti mismo o por ti misma y te olvidas de algunas cosas. Una asociación comercial se presenta con magníficas perspectivas y si te dejas llevar por tus corazonadas y aplicas al mismo tiempo tu sentido común, ganarás dinero. Así que aprovecha. Para el tema de los números, toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 1, el 10 y el 48. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el amor, pueden surgir algunas demoras o cambios en tus planes para este momento, pero no los tomes de forma negativa, sino que adáptate a las nuevas situaciones y transforma ese contratiempo en algo divertido para vivir una aventura con tu pareja romántica. Dale el giro a la situación y apórtale valor y cosas positivas. Si estás soltero o soltera, además hoy tendrás un día excelente. Hoy te lo vas a pasar en grande. Va a ser maravilloso porque tu vida social va a incrementarse si así lo quieres y va a ser algo súper positivo. Para el tema energético, tu energía está muy alta por la mañana y luego tiene una ligera tendencia a la moderación. Así que por la tarde puedes notar con un poco más de tono de relax, de tranquilidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el impulso positivo que te empuja a hacer algo distinto, algo innovador, algo diferente. En negativo, evita tratar de aparentar algo que no eres. No suele ser mucho de aparentar. Tu capricornio eres un signo auténtico. Además, los y las capricornios sois personas que lo que se ve es lo que hay y por lo tanto no vais con segundas. Pero hoy sí que tienes ahí una ligera tendencia sin darte cuenta a ese concepto. Por eso, lo dejo caer por si lo detectas que puedas rectificarlo. También evita dejarte conducir por personas que tienen desajustes emocionales, gente que intenta dar un poco ahí vueltas a las cosas. Para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día genial. Tienes un día en el que te lo pasas en grande, tienes un día maravilloso. Y aunque no todo el mundo está estudiando ya por estas fechas, si tienes que hacerlo, lo vas a hacer muy, muy bien. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes fuerza, capacidad de liderazgo y producción. Te lo pasas muy bien produciendo cosas. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día muy emocional, estructural, organizado, todo muy en orden. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes calma, paciencia, prudencia y creatividad. Todo eso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.